La Consejería de Agricultura trabajará por mejorar las ayudas de la política agraria comuna en Castilla-La Mancha. Los esfuerzos se centrarán en defender los intereses de los agricultores de herbáceos. Particularmente de aquellos que apuestan por los cultivos herbáceos, hay que tener en cuenta que la PAC es un complemento de renta fundamental para nuestros agricultores de cultivos herbáceos de secano, que dependen en gran medida de que esa PAC sea fuerte, de que tengan los recursos suficientes, porque más del 30% de su renta proviene de la política agraria común, de las ayudas directas de la PAC y no de lo que pagan los consumidores en el mercado. El consejero de Agricultura ha visitado hoyo una cooperativa agraria en Albacete Capital que apuesta por las semillas certificadas en los cultivos herbáceos. Según Francisco Martínez, son las que más garantías dan al agricultor. Es una semilla que da muchísimas más garantías desde el punto de vista sanitario y también desde el punto de vista de la producción. Y yo quiero reconocer el esfuerzo que se hace desde esta empresa, que es la empresa de Castilla-La Mancha que más semilla certificada utiliza. La campaña de los herbáceos está a la vuelta de la esquina. Las expectativas son muy positivas, según el consejero, a pesar de las tormentas que se registraron durante las últimas semanas.